Está amarrado el hijo de su puta madre, pelón Ya, pégale en su madre al buey, porque anda Anda robando al bato Y una vez, dale, ahí está amarrado Ahorita le vamos a dar al hijo de su puta madre Órale, perro Órale, perro ¡Oh, no! ¿Cómo no, hijo de su puta madre? ¡No, no!